¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva rotación semanal de campeones, sección clásica del canal. Y antes de empezar, tres cositas. Tenemos un sorteo en la pestaña de comunidad, os animo a que lo chequeéis, de las nuevas skins de Leblanc y de Mordekaiser. Tenéis otro en Instagram y, por supuesto, ahora deciré a que le deis un pedazo de like a este vídeo y a ver si llegamos a 4.000 que os sería súper feliz, porque con sólo un clic nos ayudáis demasiado a los creadores de contenido. Dicho esto, empezamos. La primera campeona es Cassiopeia. ¡Me encanta! Sí que es cierto que es una campeona un tanto complicada porque tenéis que tener mecánicas de AD Carry con un mago, algo que no se ve demasiado, porque al final Cassiopeia quitea, es decir, pegar y moverse, que es lo que hacen los ADCs, con su E. En lugar de clic son E. Básicamente nosotros envenenamos al rival con nuestra Q o con nuestra W. Normalmente la Q, porque si te sales de la W el veneno se te quita y la Q se mantiene unos 3 o 4 segundos, si no me equivoco, y podemos golpearle con nuestra E que va a hacer mucho más daño. Le envenenamos, le pegamos con la E, mientras quiteamos nos curamos y le infligimos un daño brutal. Como es un DPS tan elevado, podemos matar fácilmente a campeones débiles y al mismo tiempo a campeones que aguantan más dentro del juego, que es una de las grandes características de ella. Otra cosita, la Ultimate, de las mejores del juego también. Si nosotros ulteamos correctamente, y con correctamente me refiero a los que te estén mirando de cara, les stuneas. Si les das de espaldas, pues simplemente le aplicaríamos un slow, ¿vale? Y podemos llegar a stunear incluso a los 5 del equipo rival porque el área de efecto es un cono bastante grande. Cassiopeia, por muy complicada que sea, que tampoco lo es tantísimo, ¿eh? O sea, no os asustéis. Creo que es una muy buena opción, tanto ahora como en general. Y os la recomiendo muchísimo. Siguiente campeón, gente. Estoy muy contento porque por una vez en la vida puedo recomendar a Galio. Os lo digo porque el pobre siempre os digo que no lo juguéis, pero ahora lo he visto bastante y está muy bien. Pega mucho y lo más importante cuando utilizamos un Galio es que es súper útil. Tenemos el CC en área de la W, metemos una W y es un town a un montón de gente. Al fin y al cabo CC. Tenemos la E que nos permite movernos y al mismo tiempo aplicar un knockout para el enemigo que haya sido golpeado. Y por supuesto la Ultimate, que es una Ultimate global, es decir, que nos permite ir de un punto A a un punto B. Y encima cuando caemos aplicamos un knockout en área, más allá del daño que haga. Es decir, que es una de las mejores Ultimate del juego sin duda. Y por supuesto la Q es su principal habilidad de daño, que nos permite hacer un montonazo de daño a los campeones. Y también limpiar las oleadas con facilidad gracias a nuestra pasiva. Es un campeón fácil, es un campeón útil y sinceramente os lo recomiendo un montón. Y me alegro de poder decir esto por una vez en la vida con lo que me gusta a mi Galio. Siguiente campeón, Graves. De lo mejor en la jungla si no el mejor actualmente. Limpias rapidísimo, por lo que le vas a escalar level seguro al jungler rival. Aparte, es difícil que te mueras en la jungla. Cosa que si estáis empezando en este rol, que al principio cuesta un poco limpiar los campamentos, pues con él no vais a tener ningún problema. Porque cada vez que pegáis un autoataque, empujáis a los bichos. Y entonces nos golpean y los podéis quitear muy fácilmente. Más allá de esto, un montón de daño con la Q, la Ultimate y por supuesto nuestros autoataques. Que la E nos daría un auto más, aparte de movernos. Y poco más, no tiene mucho más misterio. Lo único que no me gusta es que gankea a puro daño. Eso quiere decir que no tienes un CC claro como puedes tener un Rammus, un Asejuan y un Zac. Este tipo de campeones, ¿no? Sino que al final tu gank es darle de hostias y matarle. O por lo menos hacerle el máximo daño posible. Lo único en la W, que es un mini slow. Pero al final gankeamos a daño puro y duro. Muy aconsejable, muy flexible y le sientan muy bien los ítems que están ahora. Bastante guay, como el Dead Dance, el Filo de la Noche y este tipo de objetos. Siguiente champion y la hoy, rotísima. Rotísima, pero siempre. O sea, yo no sé por qué no se juega más esta campeona. Supongo que por falta de movilidad, que es su gran debilidad. Y porque le cuesta mucho iniciar peleas. Si tú le inicias a ella, perfecto. Pero si tiene que ya iniciar, a ella yo ya veo problemas, ¿vale? Pero bueno, al final esta campeona te roba el alma con la E. Le da el alma y al principio no pega mucho. Al final de la partida te coge el alma y como te explote toda la vida del alma, te quita más de la mitad de tu vida. O sea, es ridículo. Muchísima limpieza oleada, te metes una cuita farmeado a la wave prácticamente. Se cura mucho, tiene un daño acojonante y como le inicies la pelea ya puedes correr. Porque ulteará y después de ultear por cada enemigo que esté dentro del área, la alma contaría como... bueno, el alma contaría como un individuo más. Pues entonces va a sacar tentáculos. Si hay 5 más un alma va a sacar 6 tentáculos si están dentro del área. Y entonces ya podéis correr porque cada vez que pega una W, que resetea el autoataque por cierto, caerá un tentáculo y cada tentáculo cura y pega una aberración. Súper aconsejable y aparte es muy fácil de jugar. O sea que Hilaoi me encanta y os la aconsejo un montón. Bueno, Jesucristo en la grieta. Este champion para mí siempre está roto. Incluso cuando no está roto en teoría para mí lo sigue estando. O sea, es un champion que no tiene ningún sentido. Al principio es malillo, sí, es su gran debilidad. El early game que tiene no es el peor del juego, pero no es para tirar cohetes. Lo bueno que tiene, daño híbrido. La W y la pasiva de la ultimate es daño mágico, todo lo demás daño físico. Sus autoataques, tiene un montón de DPS porque gracias a la pasiva, cuanto más pegas más rápido vas a pegar después porque vas cargando las stacks. La Q, gap closer. La habilidad que te permite estar al lado del rival para que no se te escape y utilizarla de forma defensiva. Saltas a los minions, saltas a un guardián, ese tipo de cosas. La W, resetea autoataques. Y la E, lo más roto que he visto yo en mucho tiempo. De las habilidades más rotos del juego y especialmente habilidades base. Lo que hace, nos para autoataques. Es decir, que anulamos a un gran porcentaje de los campeones del juego. Y aparte, las habilidades de área de efecto pegan menos. Un 20% menos, si no me equivoco. Por lo que vas a tanquear un montón. Luego la reutilizas, pegas en área, estuneas. Y encima tú puedes estar golpeando cuando tienes la E activa sin ningún tipo de problema. Y creo que son dos segundos en los que eres muy difícil de matar. Y la ultimate, por supuesto, nos permite ser muy flexibles con nuestra build. Porque nos da resistencia mágica y armadura según escalados. Eso quiere decir que si me hago una build tanque, seré tanque. Pero si me hago una build ofensiva, también seré tanque. Porque la ultimate me va a hacer tanque. De verdad os lo digo. Jax está, para mí, muy roto. Y es de lo que más aconsejo en todo el League of Legends a todo el mundo. De verdad os lo digo. Kaisa. Me encanta este champion. Para mí es uno de los grandes AD carries de este juego. ¿Por qué? Primero porque te la puedes buildear como quieras. Te la puedes hacer AP, te la puedes hacer híbrida, te la puedes hacer efectos de impacto, te la puedes hacer full AD. Muchas builds diferentes. Dependiendo de la partida, la combinaremos con ciertas runas para que esto sea viable. Es una champion que está muy bien en todas las fases de la partida. En fase de líneas no es mala. Y sobre todo luego escala un montón. Cuando vamos evolucionando las habilidades, la Q se evoluciona con daño físico. La W con daño mágico. Y la E con velocidad de ataque. Pues nuestras habilidades son cada vez mejor. Y lo que más me gusta de ella, más allá de la invisibilidad de la E, del daño de la Q, de la W, que a veces te va bien para snipear a alguien. Lo que me gusta mucho es la definitiva. Porque te permite reposicionarte. Algo que es súper importante en un AD carry. Porque al final el posicionamiento y el quiteo son las dos grandes cosas que tienes que manejar como main AD carry. Y ella te permite ya no solo, digamos, solucionar un error de posicionamiento, sino poder volverte a posicionar en el momento que ellos están rotos tu posicionamiento inicial. Ya sea por un engage o cualquier cosa. De verdad os lo digo, para mí Kaisa es de lo mejorcito y os la recomiendo un montonazo. Siguiente campeona, Nami. Me encanta. Me encanta esta rotación, como estáis viendo. Es una campeona que considero que tiene todo lo que un support de utilidad necesita. Tiene sustain porque la W cura. Al mismo tiempo, de manera ofensiva no es tan mala porque la W hace bastante daño. Y la E, buffamos a nuestro AD carry, que es otra de las grandes características de los champions de utilidad. Que tu champion que tienes al lado pegue más. Y también es útil en términos de CC. Tiene la Q, que es un poco complicada de dar, pero es bastante buena. Y por supuesto, la ultimate. De las mejores últimas de juego en teamfights. Metemos un knock-up y aparte luego se mueven más lento, si no me equivoco. Pero el knock-up seguro. Es decir, que Nami considero que, pese a lo débil que es, es un support de utilidad, que aunque no sea de mis favoritos, es muy buena. Buenísima. Siguiente champion, Neko. O Niko, como queráis llamarla. ¿Qué pasa con Neko? Básicamente, tenemos una ultimate que es buenísima en teamfight. Metemos una R. Sí que es cierto que tarda un poco en caer porque salta y luego cae. Pero aplicamos un montón de daño en área y CC. Más allá de esto, se va a sentir la E, dejarle en el suelo la Q. Que si golpeamos a alguien se replica varias veces. Y le hacemos mucho daño. Intentar meter el tercer golpe de la W, de la pasiva de la W, al champion para hacer un poquito más de daño, por supuesto, es difícil de gankear. Y te puede hacer el lío con la W que ya tiene. La lanzamos, nos convertimos en la original y la copia. Y podemos jugar bastante con la mente del rival. Es un tanto simple desde mi punto de vista. Aunque una buena Neko se nota un montón, ojo a eso. Pero creo que es muy buena campeona y que mucha gente no la valora lo suficiente. Esta campeona me parece más complicada, sinceramente. El problema de Kiyana es que mucha gente no sabe convear con Kiyana. Porque tienes que saber muy bien cómo cancelar las animaciones para que tus combos sean lo más rápido posibles. Y al mismo tiempo, igual de dañinos que si nosotros no las cancelásemos. Más allá de esto, muy buena en la jungla. Porque si pillas a alguien por la jungla, o sea, no en el ro de la jungla, sino cuando estás por la jungla. No solo porque tengas los elementos disponibles, sino porque ahí tu ultimate es demoledora. Y al final la ultimate de Kiyana, tú enganchas a la gente en la pared. Y si la haces bien en una teamfight, puedes destruirles. Por el CC y por supuesto el daño masivo que aplica. Más allá de esto, tiene gap closer, que es la E. La W nos da DPS cuando la tenemos activa. Es decir, cuando hemos cogido un elemento. Y aparte, podemos utilizar la Q con tres elementos diferentes. El de agua para CC. El de roca para daño puritur. Y la Q para... O sea, la Q. Y el de planta para volvernos invisibles. Que esto también nos da bastante capacidad de outplay y supervivencia en algunas ocasiones. Rumble. Me gusta mucho Rumble. No lo veo mucho. No os voy a engañar. Y creo que realmente, en buenas manos, si mantenemos muy bien la distancia, que creo que es algo clave con Rumble. Podemos llegar a hacer destrozos importantes. Tiene una de las ultimates más tochas en teamfight también. Aunque es un tanto complicado de utilizar. Os recomiendo que le quitéis las smartcast. Porque si no, seguramente las podéis fallar en muchas ocasiones. Tiramos ultimate. Le dejamos ahí todo el fuego en el suelo. Y esto hace un daño que es brutal. Aparte de que se muevan más lento. La Q mete un montonazo. Y si controlamos bien la distancia. Especialmente en una línea como es la top lane. Que suelen ser campeones melee. Le podemos hacer mucho daño prolongado. Y poco más. La E va pokeando. Aplica un slow. Y creas que no. Hace bastante daño. Y la W, por supuesto. Para darnos un escudete. Y movernos más rápido. Lo malo es que Rumble es complicado de jugar. Todo lo que os acabo de comentar. Es más o menos simple. El problema es que la pasiva Rumble. Tenéis que intentar mantener siempre el nivel en el amarillo. Para tener las bonificaciones de esto. Y al mismo tiempo no pasarnos al rojo. Hasta que no queremos que esté en el rojo. Que es cuando nosotros no podemos tirar habilidades. Pero nuestros ataques pegan más. Y esto parece que no. Pero requiere un poco de práctica. Pero menos esto. Creo que lo demás es muy asequible. Y os lo recomiendo. Tarik. No veo mucho a Tarik. Me encanta. Con todas las letras. Es un campeón que tiene la ultimate. Que como la utilicéis bien. Os hacéis una teamfight entera. ¿Por qué? Porque puedes darle invencibilidad. Durante 2,5 segundos a todo tu equipo. Literal. Lo único que tenéis que calcular bien. Cómo utilizarla. Porque tarda 2,5 segundos en caer. Más allá de esto. Es un champion muy útil. Y que tiene características de support de utilidad. Siendo tanque. Es un campeón un poco raro. Porque aguanta mucho. Pero al mismo tiempo. Tenemos una habilidad que cura. Tenemos otra habilidad que ponemos un escudo. Aumentamos la armadura quizás. Si no me equivoco. No me sé al 100% de los campeones. Pero como veis. Tenemos mucha utilidad. Tenemos el CC de la E. Y por supuesto. La gran definitiva de Tarik. De verdad os lo digo. Me parece un champion cojonudo. Y creo que se juega menos de lo que debería. Creo que de verdad es muy útil. Twitch. A ver. Si lo vais a jugar a la jungla. No lo recomiendo. Como salga mal. Ya sabéis que pasa con este champion. Limpias como el culo. Si te invaden te mueres. Y como te salgan mal los ranqueos. Que es donde tú tienes que aprovechar. Con la invisibilidad de la Q. Poniéndote en la ruta de escape del rival. Sacando kills. Pues entonces. Como no consigas esto. Ya te puedes dar por perdida la partida. Así que eso mal. En cambio. Si juegas de AD Carry. Farmea. Farmea y punto. Farmea. Escala. Pilla ítems. Entramos el invisible. Ultimate. Ratatata. Petamos E. Pentakill. Y así de claro os lo digo. Y esto es lo que buscamos con Twitch. Por lo que en la jungla. Tienes que ser muy activos. Pero en la ruta de carry. Tranquilos. ¿Vale? Farmead. Tomad vuestros minutos. Y luego ya reventaréis. No os preocupéis. Siguiente champion gente. Tenemos a Belkoth. Mucho rango. Mucho daño. Y necesitáis mucha puntería. Algo que yo no tengo. Tienes que aceptar la E. Que es básicamente CC. La W. Muy bien para limpiar oleadas. Para dejar las marcas de la pasiva. Más que por el daño que hacen sí. Y la Q. Es la difícil. ¿Vale? La que en lugar de tirarla recta. Tenemos que tirarla doblada. Para ampliarle el rango. Ahí siendo expertos en trigonometría. Y es algo que por lo menos a mí me cuesta bastante. Y poco más. Un spammer de la hostia de habilidades. Con mucho rango. Y un daño acojonante. Especialmente con la ultimate. Que te carga la pasiva súper fácil. El true damage. Lo que pega. Y al final es lo que se caracteriza Belkoth. A mí no me gusta. Pero considero que es buen campeón. Y de hecho os lo aconsejo. Si os gusta este tipo de champions. Tenemos a Víctor. Otro que considero que está muy infravalorado. Víctor en buenas manos. Es muy puñetero. Tiene mucho daño. La Q le permite tradear de forma muy eficiente. La W le protege. De cuando te tiras encima de él. De ganqueo. Si lo utilizamos correctamente. Y la ultimate. Corta casteos. Y por supuesto hace mucho daño a largo plazo. Más allá de cuando lo utilizas. Es un champion. Que considero que es un tanto difícil de jugar. El lase requiere práctica. No es fácil. Pero si lo manejáis. Está súper bien. Lo único. Que no se mueve un carajo. Por lo que depende mucho de utilizar tu W. Y por supuesto que el ítem de Víctor. Te condiciona bastante los vaqueos. Porque tienes que comprar las mejoras. Para mejorar tus propias habilidades. Y eso a mí no me acaba de molar demasiado. Pero que sepáis que el campeón. Por mucho que se ha jugado poco. Me parece muy bueno. Y finalmente tenemos a Xin Zhao. Xin Zhao no se juega mucho tampoco. Y no creo que sea mal campeón en absoluto. Es un campeón que básicamente. Es muy bueno en el early game. Limpia fácil la jungla. Tiene mucha presencia. Y ganqueos muy potentes. Y lo que tenemos que hacer es explotar la partida. Lo más rápido posible. ¿Por qué gankea tan bien primero? Porque tiene CC. Que es el knockup de la tercera Q. Tiene mucho daño. La W pega un montón. Y la E es un gap closer. Que le permite estar al lado del rival. Le da DPS. Porque empieza el velocidad de ataque. Y al mismo tiempo. Tú puedes gankear caminando. Esperando a que el enemigo gaste alguna habilidad. O algún flash. O algo que le permita desplazarse. Le seguimos con la E. Y le reventamos. ¿Vale? Y también por supuesto tenemos la ultimate. Para echar fuera a esos campeones. Que todavía no hemos golpeado. Y para que los campeones débiles. Que nos golpean desde fuera. No consigan hacernos daño. Que al final son los que más pegan. Así que de verdad. Considero que Chintao. Por poco que se jueguen. Es un champion que en buenas manos. Nos puede dar muchas partidas. Siempre y cuando aprovechéis vuestro early game. Y eso es todo gente. Espero que os haya gustado muchísimo la rotación. Que le deis ahí un pedazo de like. Que suscribáis si todavía no os han suscrito. Y nos vemos en los próximos vídeos. El contenido que vamos trayendo. Regularmente al canal. Así que nada gente. Un placer. Y nos vemos. Hasta luego. Y que os vaya genial lo que os queda de día.